Las mujeres son interesadas, se van con los ricos, siempre les resulta la ata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta la ata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta la ata Y este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí Las mujeres en el amor se parece a la acordeón Ay, si se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parece a la acordeón Ay, si se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí